Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que se llene, vive el olio Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Con agua bendita que riega el tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que se llene, vive el olio Una serenata por la madrugada Lo único que quiero es que se llene, vive el olio Me alegre de ti, vive el olio Me alegre de ti, vive el olio Me alegre de aquí, con dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu piel Que todo fue por ti La barca en que me alegre de ti, vive el olio Lleva una cruz de olio Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me doy de las tíos Lleva una cruz sin ti, me doy de las tíos Detrás de que esta fe risque dé hermano Te puedes perder de mi amor Llegable de Dios Cuando todo fue amistad No quiero amistad Me alegre de mi amor Tira la mejor hacen de mi amor No quiero capaz de pañar Que料ara usted Me alegre de mi amor Me alegre de ti, voy a morir De mí mi amor Me alegre de ti Vengo de mi amor Y mi amor Me alegre de ti Vas a salir Y mi amor De mi amor Y en mi declined Adiós, adiós y bien, recuerda que te amé, que siempre te voy a amar La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, te moriré de hastío La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, te moriré de hastío Me moriré, me moriré Me dejas al mío Yo no llores, corazón, no seas cobarde Ay, que no ves, lo que me haces padecer Y hago llores, corazón, que ya es muy tarde Yo me muero, y tú me quieres, para si me crees Y te quedas, en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien, y no rerva bien Ahora quieres, cuando seas tonta, no te dejes engañar Ahora quieres, con tu llanto, regresarme De aquel camino, que tú misma me enseñaste En el vaso, tú pusiste el veneno Aquel veneno, que para mí, preparaste En mi niño, yo te dejo, mi retrato No entiendes, el cariño, que te dejo Cuando crezca, le platicas, de su padre Más no le digas, que me traicionaste a mí En mi tumba, por la cruz, que yo te diga Que sea negra, no la quiero de todo Porque negra, todo el tiempo, fue mi suerte Mujer traidora, ay, te dejo, mi dolor